Después que realizamos el lavado clínico de manos, procedemos a realizar el lavado quirúrgico. Tomamos una porción adecuada de jabón y empezamos a frotarlos con nuestras palmas. Después frotamos de nuestras palmas con nuestro dorso y viceversa. Seguido de esto, empezamos a lavar cada uno de los dedos de nuestras manos. Esto lo realizaremos de forma circular y será en cada dedo de las dos manos. Después que terminamos de realizar el lavado de cada dedo, vamos a empezar a realizar la limpieza de cada uña de nuestros dedos. Esto lo vamos a realizar de una manera que se extraiga cualquier microorganismo o suciedad que se encuentre en nuestras manos aún después de haber realizado el lavado de manos clínico. Una vez terminado ese paso, realizamos el barrido de la mano y terminamos lavando hasta el codo. Y repetimos nuevamente en la segunda mano. Una vez terminado todos los pasos, procedemos a enjuagar. Enjuagamos correctamente hasta que se haya dispersado todo el resto de jabón. Podemos repetir este paso cuantas veces sea necesario para que eliminemos todo el resto de jabón. Cuando ya terminamos de realizar el lavado, procedemos a repetir el procedimiento realizando los mismos pasos que vimos con anterioridad. Este lavado de manos quirúrgico se debe demorar entre 3 minutos a 5 minutos. Ese tiempo es el adecuado para que podamos eliminar aún más todas las bacterias que se puedan encontrar en nuestras manos. De esta manera, realizaremos una técnica correctamente antes de entrar al quirófano y realizar nuestras actividades. Algunas recomendaciones para el lavado de manos quirúrgico. Debemos frotar nuestras manos en cada paso por lo menos de 20 a 30 segundos. También debemos enjuagar muy bien las manos y llegar a las manos. Hasta el codo para eliminar cualquier tipo de bacteria o microorganismo. A su vez, debemos mantener nuestras manos elevadas para que no desciendan y se contaminen. Después que terminamos de realizar el lavado, debemos mantener las manos un momento elevadas hasta que nuestras manos se sequen de forma natural y después procedemos al secado con la toalla.